Sí, va a estar abierto todo el periodo vacacional, que efectivamente es del 21 de julio al 4 de agosto. Vamos a tener menos personal, las llamadas guardias, más sin embargo, con el personal suficiente para dar la atención necesaria al contribuyente, tanto para cobros de prediar, los que quieran pagar su prediar, vamos a tener dos cajas aquí abiertas en residencia, así como en los módulos que tenemos, que son tres, fuera de presidencia, en dos arterias diferentes de la ciudad, por el lado del Boulevard Hidalgo, la salida a Monterrey, ahí contamos con dos cajas, una en Plaza Periférico, dentro de la oficina de Comapa, ahí hay una ventanilla para que puedan hacer sus pagos de prediar, y la otra en el HIV de Plaza Real, ahí también en las oficinas de Comapa, hay una ventanilla para que hagan sus pagos de prediar, y por el otro lado en el Boulevard Morelos, en Soriana Morelos, Plaza del Río, la salida a Matamorado, Río Bravo, ahí también dentro de las oficinas de Comapa, ahí vamos a estar también con una caja para que puedan pagar su prediar. El horario que vamos a tener va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tal y como es el horario habitual de aquí de las oficinas, aquí en los módulos es de 9, va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, porque ahí estamos empatados con horarios de Comapa, como son oficinas que ellos tienen bajo su cargo, entonces estamos empatados con ellos, y también vamos a estar abiertos en el área de Catastro, vamos a tener personal suficiente para todos los trámites de los notarios públicos que efectúan con nosotros, como son actualizaciones de manifiestos, avalúos, cualquier movimiento notarial, vamos a estar aquí para recibirlos y darles el trámite correspondiente y entregarlos en tiempo y forma. Gracias.